Como compañía tenemos cerca de cinco años de experiencia, pero con este tema, con el tema de la inclusión y con esta obra todos somos distintos, llevamos trabajando un año. Un año parte como parte de un proyecto que desarrolló el Hospital de Tomé, denominado Atina Tomé por la Inclusión, financiado por el Senadis y ahí la obra de teatro era parte del proyecto en sí, pero el proyecto terminó y la obra siguió con vida propia. Instancias como esta, donde en sí se aborda la inclusión social a través de la no discriminación y de historias de vida que reflejan en sí cuáles son las vivencias y cómo se sienten las personas en situación de discapacidad en este desarrollo cotidiano de su vida, donde tratan de ser incluidos y donde nosotros como sociedad debemos generar los mecanismos para que ello ocurra, es totalmente necesario e impactante, incluso para nosotros como universidad que trabajamos hace 11 años en esta travesía de la inclusión para favorecer la construcción de una cultura más inclusiva. Es súper bonita la recepción, el espacio está muy apto para la obra porque es una obra íntima y el espacio es maravilloso porque es chiquitito, es acogedor, es íntimo y la gente al escucharlos hablar y al recibir sus abrazos y sus palabras nos queda la sensación de que apreciaron la obra y que les gustó, de que se conmovieron y que se van pensando y que se van reflexionando, en realidad la obra lo que invita es a eso, a reflexionar. Tenemos un programa de inclusión, el programa Piesti, que hoy en día es comparable con el programa artículo de la Universidad de Concepción, en Concepción y con el programa Pianes de la Pontificia Universidad Católica, estamos trabajando en esta temática, pero de todas maneras es un camino sin retorno y estamos dando paso sin, por ningún motivo, dejar de seguir avanzando. Gracias. Gracias.